¡Hola a todos! Hoy voy a prepararos cordero en salsa. Los ingredientes que necesitamos son una pierna de cordero, que yo la tengo ya partida a trozos. Esto se lo decís al carnicero, yo la parte perfectamente. Un par de dientes de ajo, un poco de perejil, sal, pimienta, aceite de oliva, agua, medio vaso de vino blanco, una cebolla partida a trocitos pequeñitos y un poco de harina. Lo primero que vamos a hacer es apimentar el cordero. Le echamos bien de sal, por todas las piezas y pimienta. Y a continuación la vamos a pasar por harina. Como siempre, pasamos un poquito y sacudimos bien todo el exceso. Y la vamos reservando. A continuación, en una cacerola donde he puesto 3 cucharadas de aceite de oliva, vamos a ir friendo el cordero. Hasta que esté doradito y lo vamos a seguir reservando. Ya tenemos todo el cordero frito. Y ahora en la misma cacerola con el aceite que nos ha sobrado, lo que vamos a hacer es pochar la cebolla. Aquí la ponemos. Echamos un poquito de sal para ayudarle a que sube antes. Y vamos a esperar a que empiece a ponerse transparente. Cuando ya está lista la cebolla, le voy a añadir el ajo y el perejil, que ya tengo aquí machacado. Y lo voy a rehogar un poquito. Ahora le voy a añadir el medio vaso de vino blanco. Lo vamos a mover un poquito para que me ponen alcohol. Como es poca cantidad, el alcohol se evapora rápido. Y a continuación, el agua. Un poco. La sal. Y vamos a esperar que cueza un par de minutos. Ahora vamos a ir añadiendo el cordero a la salsa. Y lo que vamos a hacer es rectificarlo de sal, añadirle un poquito más de agua si le hiciera falta, y tenerlo cociendo a fuego medio, pues hasta que esté muy muy tierno el cordero, aproximadamente 45 minutos. Y ya tenemos listo nuestro cordero a salsa. Una receta muy sencilla de hacer y que además, si la preparáis de un día para otro, todavía estará más buena. Probarlo y ya me contaréis. ¡Hasta pronto!